Hace apenas 24 horas que las mascarillas dejaban de ser obligatorias en los interiores de todo el territorio español. Una medida publicada en el BOE que sin embargo en la Comunidad de Madrid ha provocado más incertidumbres que certezas. Algo que se ha podido comprobar entre los usuarios del transporte público, muchos de los cuales no sabían qué normativa tenían que seguir a la hora de transitar por el transporte público. Así pues, tal y como ha recordado la Comunidad de Madrid, dentro de los andenes y dentro de lo que son los intercambiadores sí está permitido quitarse la mascarilla, mientras que en los trenes y autobuses sigue siendo obligatoria. Una cuestión que sin embargo no ha hecho que el enfado de la Comunidad de Madrid hacia el Gobierno Nacional se haya disipado. Así pues, el consejero de Sanidad, Luis Escudero, ha criticado una vez más que las medidas impuestas por el COVID desde el Gobierno Nacional, ahora con la retirada de la mascarilla, no llegan a ser unas medidas completas. Algo que ha hecho que la Comunidad de Madrid se encuentre ya trabajando en una nueva normativa regional que acabe con todas las dudas de los madrileños.